Esto tenia misiones, no, pues no recuerdo donde tenia que ir, a ver con la gente, buscar pistas Hablar con gente, yo creo que hablo con gente, pero bueno, esperamos una vuelta mas Hablan de lo del puente, teniamos unas que vacias que acaban en ruinas tambien, lo del dragón Seguimos ahí arriba Vamos a empezar por arriba, un valle de razones, a ver si hay alguna fiesta Si no, salir y ir al norte Esto no lleva a ningún dragón Dudo que me deje pasar ahora Y mas gente tampoco va a haber Lo que pasa es que me deje pasar Lo que pasa es que me deje pasar Joder Es curiosidad No, 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 no que... Mira la una Quero 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 La espada se la llevaron y me dejaron sin ella, sin más, con la buena pinta que tenia. La espada se la llevaron y me dejaron. La espada se la llevaron y me dejaron. La espada se la llevaron y me dejaron. La espada se la llevaron y me dejaron sin interactuar. La espada se la llevaron y me dejaron. La espada se la llevaron. La espada se la llevaron. La espada se la llevaron. La espada se la llevaron y me dejaron. 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 La espada se la llevaron. La espada se la llevaron. La espada se la llevaron y me dejaron. 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 Vale. Ah, vale. Alguien desapareció. Alguien desapareció. Alguien desapareció. Alguien desapareció. Alguien desapareció. ¿Está bien? Está quedando más cerca. ¿Está bien? ¿Está bien? Vale, vamos allá. Vale, vamos allá. Parece que ya estás aclamando a tu poder, mucho más rápido que me había imaginado. ¿Estoy? El día en que llegas a la verdadera poder del Shepard, no es muy lejos. ¿Qué tipo de poder es eso? Oh, desculpe por eso. ¿Estabas diciendo...? Bueno, vamos a ver pronto. Sí. Voy a mirar a ver los mapas. No, no sé ni para nada. Me parecen mal. No sé ni para nada. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Qué maníaco marginal, pobre Abust. No sé ni para nada. No león. No sé. Pero de hecho, estovedró. Tuve mucha vida. ¿Cómo sé? Ah, vale, me agarro, perfecto. Pero... Y aquí... El manejo no está como me gustaría. No está como me gustaría. No está como me gustaría. No está. No está como me gustaría. No está como me gustaría. No está como me gustaría. No está. No está. No está como me gustaría. 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 No está. No está. No está como me gustaría. No está. 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 inversemoutils. No está. No está. Desde childhood. Explorar ruines. Era menos. hejando-se. Eu eCos. E aí thati yo. Se eu conseguirei algo. Always arrancuma a casa. No está o próximo día. Il ripulado. E… No está. No está. E. CSI-man. ¿Puedes encargar el puro? Oh, correcto. Creo que voy a examinar la puerta un poco. Si te cambiamos el peinado... Ajá, ahí te quedas mejor con el soporte. Hmm, ¿qué podría ser esto? Justo necesito la llave ahora. No tengo la llave. Hmm, por allá. No tengo la llave. No tengo la llave. No tengo la llave. No tengo la llave. ¡Purificación completa! ¡Pum! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! de acertar vueltas, para nada. Supongo que habrá que salir y ver los confes de fuera, pero si alguno tiene alguna cosa. Y, oh, ir a hablar con la estrella me marca abajo. Y eso no se actualiza. Eh, ¿y la llave que tenía? Vale, vale, no me habréis ayudado para nada. Bueno, ahora se va algo más. Claro. Bueno, espera. Vale. Eh... Bueno, vamos a ver. Ya. Pero... No tengo nada que sea... Ah, espera. No tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. Ah, mira. Vale. Esto. De verdad me va a hacer ir a hablar con Alicia. Ah, sí que tengo la espada. Ah, este. No tengo nada que hacer. 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 Vale. ¿Qué cañera? ¿Dónde ha puesto tengo? Ah, lo pone ahí. Pulsionar armas, específicamente para equipo. ¿Qué es esto? Como para equipo. Entonces, hasta ese equipo voy a robar esto. Vale, correcto. Vale. 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 Bueno, cortamos aquí el vídeo y seguimos en el siguiente capítulo. Vale. 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 Vale.